Suplicante Llorando Mis penas Al pie del altar Trajecito Trajecito De novia abordao Los bosques solitos Los hemos quedao Trajecito Si han matao A traición mis amores Vamos lomos juntos A ponerle flores Ay, ay, ay Trajecito Subiré Resina a mi calvario Pa' crucificarme En este quebranto Tu seras el bendito Somario que cubra mis penas Trajecito blanco Tu seras El bendito Sonario Que cubra mis penas Trajecito blanco A mi puerta Llamó el otro día Y en mi pecho La muerte sentí Y sabiendo Y sabiendo que él era mi vía De viento mi llanto No le respondí Cogí mi traje de novia Y a la virgencita Yo se lo enfrenté Yo se lo enfrenté Y allí Me vieron las sombras Llorando Mis penas Rezando por él Trajecito 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 Subiré Subiré Resina a mi calvario Pa' crucificarme En este quebranto Tu seras El bendito Sodario Que cubra mis penas Trajecito blanco Tu seras El bendito Sodario Que cubra mis penas Trajecito blanco Trajecito Trajecito Subiré Subiré Resina a mi calvario Pa' crucificarme En este quebranto Tu seras El bendito Sodario Que cubra mis penas Trajecito Blanco Tu seras El bendito Sodario Que cubra mis penas Trajecito Blanco De la camisa Desina Son Unip Dos 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 Nos Dos